Hola, ¿qué tal? Soy el profesor William Becazopuro y en mi blog Aprendamos las TICs en Educación y compartimos las herramientas web en nuestras aplicaciones didácticas Buenas Prácticas Junio 2022. En el quinto mes del año hemos desarrollado una serie de actividades como capacitaciones docentes gratuitas, tutoriales y herramientas pedagógicas continuando con el buen inicio del año escolar. El taller número 5 del mes de mayo C-Joint para la creación de archivos en formato mp3. En el blog El Mundo de la Ciencia aprendimos a utilizar esta herramienta que nos permite producir un archivo en formato mp3, junto con otras herramientas que hemos aprendido como Vocal o Genial. Las ventajas y las aplicaciones de nuestro taller lo puedes observar en el blog El Mundo de la Ciencia. También compartimos un post relacionado con las herramientas pedagógicas para dar inicio a la Estrategia de Refuerzo Escolar este 2022. La asistencia técnica organizada por el Ministerio de Educación. Y finalmente nuestro tutorial con la herramienta Edit. En el blog Aprendamos Haciendo, herramienta para editar calificaciones y notas y personalizar reportes para nuestros estudiantes. Toda esta información lo encontrarás en el presente boletín. En el blog Aprendamos las TICs en educación. Junio 2022. Invitándolos cordialmente para que me acompañen en todas nuestras redes sociales y Continuar compartiendo buenas prácticas. Hasta la próxima.